Muchas gracias por el traslado a la mesa de análisis de las 8.45, hoy lunes, iniciando la semana, discutiendo sobre la agenda internacional y cómo los temas internacionales, obviamente, impactan a nuestro país. Y es que el día de hoy, precisamente como ya lo anticipaban nuestros compañeros, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, arriba a sus 12 años. El pasado 1 de junio, este acuerdo se consolidó y se celebraron los 12 años de la firma y la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con nuestro principal socio comercial. Históricamente, el país del norte ha sido parte primordial en el comercio de Guatemala. Incluso desde el año de 1951, ha sido destino principal para las exportaciones nacionales y esta posición fue fortalecida a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con aquel país. Esta noche, analizamos los avances o retrocesos que pudo haber significado esta firma para Guatemala y los beneficios que representa para Centroamérica, para Guatemala en particular, en esta relación comercial con Estados Unidos. Como los lunes, me acompaña Carmina Valdizán para dirigir las entrevistas y poder compartir con nuestros expertos y nuestros invitados este tema. Nos acompañan ya en el set el licenciado Juan Pablo Carrasco, presidente de la Junta Directiva de Amcham, y el ingeniero Antonio Maluf, presidente de la Junta Directiva de Hexport, para discutir sobre los resultados de estos 12 años de Tratado de Libre Comercio. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos, licenciado Carrasco. Quisiera comenzar con usted. ¿Cómo podría usted, cómo evalúa estos 12 años de Tratado? Bueno, yo creo que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos nos demuestra claramente que estas son herramientas indispensables para los países que quieren ser competitivos, especialmente cuando se trata de nuestro principal socio comercial, como lo es los Estados Unidos. Hemos visto que el intercambio comercial desde que se firmó en el 2006 a la fecha prácticamente se ha duplicado. Es un tratado que ha puesto de manifiesto la ventaja que presenta el libre comercio entre los países y la libre circulación de bienes y servicios, no sólo de un país hacia otro, sino que este tratado lo que tiene es que no sólo es con Estados Unidos, sino que es con el resto de países de Centroamérica, lo cual nos permite, como Guatemala, aprovechar nuestra posición geográfica, la capacidad de producción que tenemos como país para importar bienes y servicios del resto de Centroamérica, transformarlos aquí y poder exportarlos hacia Estados Unidos. Los números son claros. Se ha, como les decía, prácticamente duplicado el comercio. Sin embargo, tenemos que recordar que el tratado es una herramienta. Nosotros, para poder aprovecharla de mejor forma, es como cualquier herramienta, hay que saber cómo utilizarla, hay que poder aprovecharla al máximo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros a lo interno, como Guatemala, tenemos que también facilitar las condiciones necesarias a lo interno para aprovechar de mejor manera este tratado. Recordemos que vivimos en un momento crítico ahorita, estamos en una ola de crecimiento económico tanto del mercado estadounidense como del mercado europeo, a raíz de reformas que ha implementado la administración Trump. Hemos visto un crecimiento económico agilantado realmente en Estados Unidos, que ha impulsado las exportaciones de Guatemala hacia el país del norte, pero no estamos aprovechando de la mejor forma el tratado de libre comercio en atraer inversiones, por ejemplo, hacia Guatemala. Que el tratado, recordemos que no únicamente tiene un componente comercial, tiene un componente de inversión también, tiene un componente ambiental, laboral, de propiedad intelectual, en fin. Hay una serie de componentes que es importante tomar en cuenta. Ingeniero, hacia esta línea argumentativa, mis profesores de teoría de la integración siempre me decían que uno de estos tratados debía evaluarse en el plato de comida de las familias. ¿Cuánto de este beneficio macroeconómico se ha traducido en estos 12 años hacia el nivel de vida guatemalteco? Bueno, las personas que trabajan en exportaciones, y lo hemos visto, como dijo el licenciado Carrasco, han visto incrementados sus ingresos, se han visto incrementado el nivel de exportaciones. El año pasado, Guatemala logró alcanzar los 11 mil millones de dólares por primera vez en exportaciones, y mucho de eso fue por las exportaciones hacia Estados Unidos. Estados Unidos creció en un 7.9%, casi el 8%, las exportaciones totales crecieron un 6%. O sea, quiere decir que lo que exportamos a Estados Unidos hizo jalar el resto de las exportaciones, y como bien decía el licenciado Carrasco, esto es un tratado integral. Muchos de los productos exportamos a El Salvador para que los terminen de ensamblar, y esas exportaciones no se contabilizan como exportaciones a Estados Unidos, pero el producto final va hacia Estados Unidos, exportamos a Honduras, a Nicaragua, República Dominicana, y en ese sentido el comercio interregional es muy importante, y es uno de los temas que se habló recientemente en SICA, en República Dominicana, donde los países de la región tratamos de activar esas economías, porque, bien mencionaba el licenciado Carrasco, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, pero el segundo socio comercial de Guatemala es el resto de Centroamérica, entonces es importante. Ingeniero, para hacer comparaciones, el 11 mil millones de dólares fueron las exportaciones totales de Guatemala. Correcto. Comparado con lo que viene en remesas de Estados Unidos, que son alrededor de unos 8 mil millones de dólares, realmente, digamos, las comparaciones ahí son bastante equitativas. Sí, es lastimoso que realmente nosotros estemos llevando talento afuera para que el talento mande el dinero, deberíamos de mantener ese talento en Guatemala, y poder nosotros generar esos ingresos dentro de Guatemala y exportar productos, exportar servicios, que ya lo estamos haciendo, pero como bien decía el licenciado Carrasco, con una inversión más grande, con reglas claras, con tener buenos puertos, buenos aeropuertos, una buena logística, un buen transporte, porque, como hablamos de una herramienta, pero una herramienta es una de las tantas cosas que necesitamos como exportadores en Guatemala, para poder hacer crecer este número y bajar el número de las remesas, no porque no querramos que hayan más remesas, queremos que las familias se mantengan dentro de Guatemala, queremos que tengamos esas familias integradas, y que esos trabajos que se han ido al extranjero se puedan hacer acá. Entonces, es importante que tengamos buenas carreteras, los cuales no tenemos ahora, para que nuestro precio de venta no sea tan caro, sale muy caro transitar a 10, 12, 15 kilómetros por hora un producto que, como les mencionaba, lo tenemos que mandar a El Salvador para que El Salvador vaya a Estados Unidos, cuando en las carreteras en Estados Unidos se puede circular a 60, 70 kilómetros por hora el mismo contenedor. Entonces, esos costos logísticos nos encarecen y nos sacan de mercado. Con relación a ese tema, el licenciado Carrasco mencionaba también el tema de atraer la inversión, pero el problema que estamos viendo es que por la inestabilidad política, el clima de negocios está muy mal. ¿Qué podríamos hacer para incentivar a que empresas estadounidenses, o de la región también, quisieran venir a invertir a Guatemala? Porque definitivamente uno de los temas con el gobierno Trump es la migración, y la única manera de que la gente no migre es que tenga trabajo en Guatemala. Sí, es que realmente aquí el problema principal, más que político, es un tema de certeza jurídica, en el sentido que en los últimos años, y nosotros hemos visto cómo en los indicadores, a partir del 2015, que efectivamente se dan los problemas políticos en Guatemala, pero empieza también un cambio de sentencias que se empiezan a dar desde la Corte de Constitucionalidad, en el cual se empiezan a cambiar las reglas del juego para grandes inversiones que se establecen en el país. Y nosotros como Cámara, nosotros promovemos todo el tiempo a Guatemala como un destino para las inversiones estadounidenses. Pero lo que nos preguntan es, miren, en su país están dándose fallos, están dando suspensiones de proyectos en el área de energéticas, de renovables, de industria minera, de otras, que genera realmente una gran incertidumbre sobre los cambios de las reglas en el juego. Y el capital realmente no fluye hacia países donde hay incertidumbre sobre el cambio de reglas del juego. Pero más que en lo político, es desde el organismo judicial donde estamos viendo una falta de certeza en este ámbito. Como mencionaba el ingeniero Maluf, realmente que sean remesas las que más estén entrando al país, realmente es penoso, porque además tiene un costo humano significativo, porque son familias que se desintegran, familias que se separan, y también tantas personas que sufren unas vicisitudes y vejámenes y muerte inclusive haciendo ese trayecto al norte. Entonces realmente, solo a través de la inversión, tanto extranjera como nacional, es que vamos a lograr revertir esa tendencia. Lic. Carrasco, ¿hay datos de los últimos 12 años en cuanto a generación de empleo? Porque uno de los temas sobre los cuales había mucha expectativa en la aprobación del Tratado Libre de Comercio era precisamente la venida de inversionistas, pero sobre todo la generación de empleo y empleo estable. ¿Hay indicadores positivos en esa materia? Sí hay indicadores positivos, porque de hecho el crecimiento comercial va acompañado del crecimiento de la fuerza laboral. Solo en el sector de textiles nosotros vimos que hubo una gran contratación. También una de las inversiones que se diversificó a partir de la entrada en vigencia del Tratado Libre de Comercio fue el sector de call centers. Por ejemplo, que inversionistas de Estados Unidos, como hay un trato preferencial para este tipo de servicios, BPO, call centers, etc., también se le ha dado primer empleo a una gran cantidad de jóvenes en este sector que goza de los beneficios del Tratado Libre de Comercio y también los de zonas francas y maquila aquí en Guatemala. Sin embargo, en Guatemala nosotros hemos perdido una gran cantidad de empleos y hemos perdido competitividad en la generación de empleo porque hace dos años pasamos la ley de conservación del empleo, ya más. Pero esa ley de conservación del empleo dejó fuera de zonas francas a 45 sectores y prácticamente se perdieron, o sea, están contabilizados dentro de las decenas de miles de empleos porque muchas empresas migraron hacia otros países de la región centroamericana como El Salvador, Honduras, Nicaragua, etc., que mantienen esos beneficios. Entonces nos metimos el tiro en el pie, como se podría decir, ¿verdad? Entonces, como digo, el tratado es una herramienta, pero si no hacemos lo propio nosotros para poder atraer inversión y para mantener los incentivos que son necesarios para generar el empleo, que es lo que clama la población, porque si no, no estaría migrando a Estados Unidos. O sea, es casi un éxodo, como bien lo llamó el vicepresidente Pence, lo que se está dando. Porque están buscando mejores condiciones de vida. Pero nosotros aquí en Guatemala podemos generar esas condiciones realmente con una agenda mínima que se pueda consensuar entre el legislativo, judicial y ejecutivo. Ahora, Ingeniero Maluf, hay una brecha entre el crecimiento de las exportaciones y el tema del crecimiento de la pobreza en los últimos 10 años. ¿Cómo compensar esto? Porque aunque tenemos familias beneficiadas con el incremento de las exportaciones, la pobreza sigue siendo una amenaza en conjunto a la economía guatemalteca. Eso tiene mucho que ver con factores que no son con las exportaciones, factores de corrupción. Eso es un gran factor que lo hemos visto. La inversión en esos lugares donde hay pobreza extrema podría ser muy importante, pero la misma corrupción nos ha dejado sin las carreteras. Una carretera que nos podría llevar a tener hortalizas en el occidente del país, donde hay mucha pobreza, o tener cardamomeros en la región reina, donde había mucha conflictividad armada, en las verapaces. Y el quiché, ahí no podemos tener nosotros esas personas dando el producto para exportación porque se vuelve muy caro. Entonces, mucho de esa pobreza se puede convertir dándoles empleo. Y la única manera de crear riqueza es tener un empleo. Un empleo que se pueda transformar en educación para los hijos, que se pueda transformar en salud. Y nosotros lo hemos visto porque hemos tenido apoyo en AGEXPORT de instituciones que hemos llevado a 20 mil familias. Hicimos una muestra de unos cinco años donde los capacitamos para que ellos pudieran exportar y que se volvieran exportadores en sus pequeñas producciones, se aglutinaran ya sea como grupos unidos para poder exportar como tipo cooperativa. Y en ese sentido vimos que el cambio de esa pobreza extrema que vivían, ahora ya tienen casa, tienen agua potable, los hijos van a la escuela y hay salud. Entonces, es la única manera que lo podemos ver y está medido. La creación de riqueza únicamente es traída por el trabajo. Hablando de inversión, estamos viendo que la inversión extranjera directa, los tres mayores que vinieron fue el sector energético, el sector de manufactura ligera y el sector de comercio. Pero el sector energético también ha caído mucho en eso mismo que hablábamos de las cortes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros seguir atrayendo inversión cuando le estamos quitando esa certeza a los inversionistas? Entonces, por ahí es lo que debemos de trabajar, debemos de concientizar a las cortes para que podamos hacer un mejor país a través de la generación de empleo. Y con el tema de las inversiones que estamos tratando en este momento, siempre en Guatemala ha existido el sueño de poder traer un poco de empresas con tecnología y demás, donde se pueda usar a mucha juventud que está saliendo de las universidades, que sí tiene cierto grado de capacitación que no necesariamente va para estos rubros. Pero, ¿qué podemos hacer para atraer también ese tipo de invención? Bueno, hay una gran... O sea, Guatemala, por su posición geográfica, porque tiene un bono demográfico de población joven capacitada y educada, realmente en muchos sectores, tiene una serie de oportunidades increíbles para los inversionistas. Guatemala siempre ha sido de interés para empresas de Estados Unidos, para hacer ensamblaje de manufactura ligera, para establecer tecnología, para establecer farmacéuticas, en fin, digamos una gran diversidad de sectores tienen interés de invertir en el país. Hay una gran demanda de infraestructura, también hay interés de invertir en la infraestructura. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar las condiciones, tener más herramientas. Tenemos el Tratado de Libre Comercio, pero también hay otras herramientas. Por ejemplo, Estados Unidos, que todavía, digamos, Guatemala es una prioridad para Estados Unidos, una de las cinco prioridades de sus relaciones internacionales es Guatemala. Y ha puesto, por ejemplo, a través de la organización OPIC, ha puesto mil millones de dólares a disposición de empresas americanas que quieran invertir en proyectos en Guatemala. Y entonces hay una lista y una serie, este año se anunció, hay una lista de proyectos en las que podrían invertir empresas, pero desde el sector privado y en acuerdos y en alianzas público-privadas con el gobierno, se tienen que promover estos sectores. Tenemos que hacer cambios de legislación, tenemos que hacer cambios de condiciones, tenemos que mejorar y facilitar la entrada de negocios y la entrada de empresas extranjeras en general, pero de Estados Unidos también, para que puedan hacer sus operaciones en el país. Licenciado Carrasco, ¿cómo ven ustedes como sector exportador lo que viene? Estamos a seis meses de convocatoria a elecciones generales y por lo regular los años electorales tienden a generar un espacio de incertidumbre en la economía. ¿Cómo se está preparando el sector exportador para enfrentar lo que ya estamos a prácticamente seis meses de iniciar el año electoral? Bueno, yo lo comentaba con el ingeniero Maluf antes del programa, que realmente al inicio del año había bastante optimismo de que era un año de cambios, en el sentido de que se iban a... que digamos la misma crisis que estábamos viviendo en tema de infraestructura, en términos económicos, la macroeconomía del país sigue estable, pero donde más vemos el decaimiento es en la inversión extranjera directa. ¿Verdad? Entonces nosotros mirábamos que todos esos factores iban a confluir en que hubiera un mayor diálogo entre los distintos sectores que tenemos que tomar decisiones en el país. Porque ¿qué es lo que ha pasado en este primer semestre del año? Es que hemos visto que se ha agudizado más bien la polarización que hay en el país. Y hemos visto que todos los sectores están jalando agua para su molino, como se dice en Buen Chapín, y realmente no hay un consenso o una agenda mínima en temas tan básicos en los cuales estoy seguro que todos los sectores estamos de acuerdo, que es mejorar la infraestructura, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces lo que hace falta y lo que nosotros esperaríamos es que antes de que entremos en el año electoral, es que todavía salvemos lo que queda del año en este semestre, que podamos consensuar una agenda mínima de país en la cual se puedan, digamos, hacer los cambios estructurales que son necesarios hacer para promover la inversión, para promover la competitividad, que arreglemos los problemas que hay, o sea, que la Corte de Constitucionalidad resuelva el tema del convenio 169, que se resuelva el tema de los puertos y aeropuertos, que se regularice también una modificación a la ley de contrataciones del Estado para que, digamos, los entes del Estado puedan funcionar y puedan hacer contratación de obra y puedan invertir los recursos que todos los guatemaltecos pagamos en impuestos. En fin, cosas mínimas que podamos hacer todavía este año. Con el tema de legislación que se mencionó, ¿qué tipo de cambios necesitamos? Bueno, hay compromisos pendientes todavía, a pesar de que hagamos 12 años. Hay compromisos pendientes dentro del CAPTA y deberíamos de tener legislación acorde a eso. Por ejemplo, sobre la propiedad intelectual, que es muy importante, debemos de ratificar el convenio de la distribución de señales de satélite. Mineco ya envió el dictamen a Minex y está pendiente. También está pendiente ratificar el convenio de UPOV, que es que las semillas tienen una... El que hace las semillas tiene... Es dueño de esa semilla y se puede utilizar para poder alimentar de una manera más rápida a toda la población. Entonces, hay cosas que el Congreso debe de legislar para poder nosotros mantenernos dentro del CAPTA. Porque, como bien dijo el licenciado Carrasco, es una herramienta, pero necesitamos utilizarla de otra manera. Y no solo con inversiones. Nosotros en AGEXPORT organizamos misiones comerciales a Estados Unidos. Hablando del segundo semestre del año, tenemos en este mes de julio una a Houston. Para octubre tenemos una en Chicago. O sea, nos tenemos que mantener activos para ir a buscar esos mercados. Muchas veces estamos aquí cerca, pero no nos conocen. Hay personas que no conocen dónde está Guatemala. O sea, nosotros debemos de ir a captar a esos americanos que ahora tienen un poder adquisitivo más grande y que vengan a comprar nuestros productos. Entonces, sí estamos activando esto nosotros en AGEXPORT. El que quiera venir, que vaya a AGEXPORT. Estamos haciendo esa misión comercial a Houston. Estamos haciendo la misión comercial a Chicago para que el resto de año tengamos números positivos. Y también queremos llevar y captar compradores porque tenemos Manufexport, New World Craft, tenemos AgriTrade y queremos traer a esos compradores a que vengan a Guatemala, que conozcan nuestros productos, que conozcan cómo se vive en Guatemala. Y luego de que vienen a comprar, muchos se quedan e invierten en nuestro país. Ingeniero, en esa línea de la balanza comercial entre Estados Unidos y la región después de 12 años, y específicamente con Guatemala. Bueno, nosotros importamos dos veces más de lo que exportamos a Estados Unidos. Y eso es una de las razones que creo yo que el presidente Trump va a dejar el CAFTA como está y no lo van a renegociar como está tratando de hacer con sus vecinos del NAFTA. Entonces, es importante que nosotros sigamos creciendo en las exportaciones para poder tener un balance más a favor de Guatemala. El resto de Centroamérica ha tenido un balance desfavorable, pero esa es la razón por la cual no creería que nos vayan a tocar, aunque como bien dijo el licenciado Carrasco, se ha incrementado el comercio. Eso es importante. Cualquier tratado de libre comercio, lo importante es incrementar el comercio. ¿En qué áreas, ingeniero? Bueno, se ha incrementado el comercio. Por ejemplo, textiles, que es un área que yo conozco. Hemos ido creciendo en textiles. A pesar de que antes vendíamos proporcionalmente más textiles, ahora es el producto que mayor se exporta, más que café, más que azúcar, más que banano. Es el producto... Más que azúcar. Más que azúcar. No más que todos ellos juntos, pero es el producto número uno de exportación. Según los datos del Banco de Guatemala, el que más divisas genera para el país, que no son remesas, pues, pero de productos exportados es el de vestuario y textiles. Y para mejorar esto, estamos hablando de la necesidad no solo de las carreteras, sino que una infraestructura en puertos. Inclusive para las compras de Estados Unidos, los guatemaltecos ahora con el Internet, que sería tan fácil, ni siquiera tenemos un servicio postal para poder traer todo eso. Y eso también afecta a los exportadores en cierta medida, porque si tienen que enviar muestras o cualquier cosa, lo tienen que hacer por DHL o por cualquier courier. ¿Cómo manejan eso? Sí, de hecho, el Tratado de Libre Comercio tiene un capítulo que se llama Facilitación de Comercio y Aduanas, que abarca lo que es la facilitación de comercio y aduanas, en los cuales hemos hecho muy poco progreso en estos últimos 12 años. Y dentro de eso es de que no hemos tecnificado las aduanas, no hemos logrado llegar a un 100% de aduanas sin papeles, a un 100% de una aduana digital, en el cual sea mucho más eficiente el país como un corredor logístico. Realmente Guatemala tiene todo para posicionarse como un centro logístico para toda Centroamérica y para todo lo que es Mesoamérica, inclusive con México. Pero porque no hemos hecho las reformas, sino hemos hecho la implementación de tecnología en las aduanas, que está contemplada en el Tratado de Libre Comercio, pues tenemos un gran déficit ahí. De ahí por otro lado, el contrabando. Eso es algo que genera una competencia desleal, terrible, para todos los importadores legítimos y exportadores legítimos y productores y comerciantes locales, porque tienen que competir con producto falsificado, producto que no ha pagado impuestos, producto que se cola por todas las fronteras y está disponible en todas las plazas comerciales del país. Entonces, estas son unas de las cosas en las que tenemos que enfocarnos este año. Afortunadamente, la SAT anunció a principios de año y lo ratificó ahorita a medio año de que va a priorizar esta lucha contra el contrabando. Pero es un esfuerzo que no se hace solo desde la SAT, sino que tiene que hacerse en forma interinstitucional y ahí el llamado un poco es al Ministerio Público para que también aborde y detecte estas redes criminales que viven de esta práctica. Ingeniero, el licenciado Carrasco ha planteado la necesidad para caminar hacia un desempeño positivo de la economía establecer una agenda mínima y poder consensuar a lo que nos queda de este año 2018 previo a las elecciones generales. ¿Cómo lo ve el sector que usted representa? Y obviamente, ¿cuáles son los retos y los pasos inmediatos a tomar en una ruta que pueda estabilizar la economía para los próximos dos años? Bueno, yo creería que la ley del convenio 169 es importantísima para dar una certeza a todas las inversiones. No importa si sean minas, si sean hidroeléctricas. Cualquier inversión que yo voy a hacer en el interior del país es donde más necesidad hay. Si hay un problema con la población y no tenemos una ley 169 del convenio 169, va a haber problemas. Una ley de infraestructura que ya va caminando en el Congreso es muy importante porque necesitamos, así como ahora tenemos energía barata, que tenemos bastante energía, lo que no teníamos hace 20 años, lo que pasó con la energía, lo podemos hacer igual con la infraestructura, con las carreteras. Ya existe ese proyecto de ley, está caminando en el Congreso, esta semana hay audiencias para poder escuchar cómo se va a trabajar en esto. Es muy importante porque teniendo carreteras buenas, teniendo puertos buenos, lo podemos salir adelante. Entonces, son dos cosas básicas que necesitamos nosotros, amén de muchas cosas que son importantes para el país, que nosotros creemos en el sector exportador, que podemos sacar adelante, pero no vamos a dejar que solo el gobierno lo haga. Tenemos que trabajar nosotros también, como la empresa privada, de la mano con el Ejecutivo, con el Legislativo, con el Poder Judicial, porque muchas veces no entienden cuáles son las consecuencias de ciertas acciones y debemos de llegar nosotros como empresarios a decirles, miren, si ustedes actúan de esta manera, esto podría ser lo que está sucediendo. Un paro que tuvimos esta semana pasada generó pérdidas millonarias. Y entonces, si el Ministerio de Gobernación tiene que accionar, pues debe de accionar de la mejor manera, la más rápida, porque esos ingresos que no tienen las personas, no solo es el empresario, deja de percibir los impuestos, el gobierno de lo que no se vendió, de lo que no se exportó. Lo mismo con el contrabando, es una millonada de ingresos por defraudación que tampoco tenemos y a veces estamos penando con los ingresos del país para tener una mejor seguridad, mejor salud, mejor educación para los guatemaltecos y el país puede dar eso sin necesidad de apretar más a los que ya estamos dando. Ingeniero, usted compartía la experiencia de las verapaces, por ejemplo, en el tema de pequeños productores. ¿Cabría en esa agenda que usted ha planteado de leyes el impulso a la agricultura familiar o a procesos de desarrollo rural en los territorios? Yo creería que la manera más interesante de poder hacer esto es crear empresarios, crear emprendedores. Si hacemos una... Por ley, yo por ley no voy a ser más empresario o menos. Lo que debemos es enseñarle al guatemalteco a ser emprendedor, a que en esta tierra que yo tengo seis manzanas, siete manzanas, si yo solo siembro maíz, voy a tener una rentabilidad X, pero si yo me quedo con una parte de maíz y el resto con ejote francés, con otras flores que puedo exportar, pues yo voy a tener mi parte de maíz para mi consumo, pero el resto voy a ganar mucho más dinero que yo ya voy a poder comprar otros productos que no solo voy a estar comiendo, que es una agricultura de subsistencia. Esas leyes nos van a decir, miren, usted solo va a tener agricultura de subsistencia. Si yo les enseño a través de ciertos mecanismos que ya conocemos nosotros en Ajexport, a ser los emprendedores, a ser los exportadores, creo que es una mejor manera. Pues ese es el reto para la economía guatemalteca en los próximos años, poder promover el crecimiento, poder promover el desarrollo equitativo para todas y todos los guatemaltecos. Quédese con nosotros que al volver vamos a discutir esa controvertida elección en México y cuáles son las expectativas para la región centroamericana en la relación con nuestro vecino del norte. Quédese con nosotros que aquí le tenemos el mejor enfoque noticioso.